Incomunicado se encuentra el municipio de San Vicente de Chucurí ante el colapso de la carretera en el tramo conocido como Los Acacios, la vereda Pozo Nutrias, muy cerca al corregimiento La Fortuna. El terreno de la vía cedió completamente dejando un gran hueco que impide el paso tanto vehicular como peatonal. Se habla de unos 100 metros de vía aproximadamente afectados por el hundimiento. Situación bastante compleja por estos derrumbes, deslizamientos que nos llevaron la banca de la vía, un sector muy importante, la Vizcaína, que comprende más de 10 sectores y que afecta a más de 1.500 personas y que en este momento nos mantiene totalmente incomunicados. Las autoridades están evaluando las causas que provocaron la afectación de la vía que comunica al sector de Pozo Nutria con el corregimiento La Fortuna. Mientras tanto, la preocupación está en los productos agrícolas que desde allí se transportan y que son el sustento de la mayoría de las familias de la zona. Las primeras versiones indican que las fuertes y constantes lluvias en la zona habrían provocado el debilitamiento del terreno que sostenía la vía en el sector donde se presenta la emergencia. Pues fue algo imprevisto, improvisado, algo de una situación natural. Efectivamente, pues estos son algunos terrenos con algunas dificultades, pero en la mañana estaba muy bien y tanto así que ni siquiera estaba lloviendo. Fue ayer en las horas de la tarde y sorprendió pues ese derrumbe a todos los habitantes y a todos los tucureños en la forma como aconteció este hecho. Se espera que las autoridades se reúnan con el Comité Departamental de Riesgos para evaluar la situación y tomar acciones que logren restablecer la movilidad en esta zona del Magdalena Medio que permite la conexión vial con 10 veredas ubicadas entre Barranca Bermeca y San Vicente de Chucurí.